oración a la virgen de san juan de los lagos para casos especiales querida y venerada virgen de san juan de los lagos madre amorosa y protector incansable de todos tus hijos hoy me acerco a ti con humildad y devoción sabiendo que siempre escucha la súplicas de aquellos que confían en tu intercesión con el corazón lleno de esperanza te presento este caso especial que tanto me preocupa confiando en tu inmensa bondad y poder maternal virgen santísima tú que conoce los secretos más profundos de nuestras almas sabes cuán importante es esta petición que hoy te hago en medio de mis inquietudes y miedos me aferro a tu amor y a tu protección seguro de que en tus manos misericordiosas encontraré consuelo y fortaleza para enfrentar cualquier adversidad madre de ternura infinita tú que has sido refugio en tantas ocasiones de peligro y desesperanza acoge mi súplica con la misma compasión con la cabrazas a todos los que se acercan a ti te ruego que intercedas ante tu hijo nuestro señor jesucristo para que me conceda la gracia que tanto necesito en este momento especial de mi vida virgen de san juan de los lagos tu imagen milagrosa ha sido fuente de innumerables bendiciones y milagros y hoy con fe profunda pongo en tus manos este caso que escapa a mis fuerzas tú que has visto el sufrimiento de tus hijos y has traído alivio y esperanza a los corazones angustiados te pido que no me abandones en este tiempo de necesidad en los momentos en que la duda y la desesperación amenazan con apoderarse de mi corazón recuérdame madre querida que no estoy solo que tu amor maternal me acompaña siempre renueva en mí la confianza en que tu intercesión poderosa pueda abrir caminos donde parece no haber salida y que tu manto protector me cubre en todo momento madre de bondad te suplico que derrame sobre mí y sobre todos aquellos involucrados en este caso especial la gracia de tu amor y tu paz llena nuestros corazones de la serenidad necesaria para esperar con paciencia la solución que tanto anhelamos y haz que a través de esta prueba nuestra fe se fortalezca y crezca en el amor de dios virgen de san juan de los lagos se nuestra guía en este camino incierto ilumina nuestras decisiones y danos la sabiduría para actuar conforme a la voluntad divina que tu luz nos conduzca siempre hacia el bien y que al final de esta situación podamos glorificar juntos en nombre de dios por la bendición recibida sabiendo que tu madre amada harás lo mejor para nosotros porque nos amas con un amor incondicional y eterno gracias virgen de san juan de los lagos por escucharme por estar siempre a mi lado y por ser el refugio seguro en el que encuentro paz y esperanza amén y